Me prometí, no repetí, quinienta veces, mil quinienta veces Las mismas cosas, maravillosas, que me hacen mierda, que hacen que me pierda Me prometí, no reprimir jamás, mi gana de hacer, lo que hacen los demás Debo rechazar, algo por ser normal, no me debo sentir, mi tipo especial ¡Gracias!